Este es el 60% más barato de todo Mercado Libre, el GK985. Y el día de hoy lo vamos a estar abriendo. Este teclado y el Tidaguer Arena son uno de los más baratos de Mercado Libre. Y el día de hoy toca analizar este. Por cierto, el teclado llegó a mí gracias a los chicos de Caribe Sur Store. Tienen todos los links de compras y cosas acá abajo, por si quieren ir y comprárselo. Ya van a ver todas las especificaciones y si les gusta, van y se lo compran. Vamos a abrir el teclado por acá. Abierto. Ahí, la cajita se va. Sacamos el teclado acá dentro. Chau. Y acá tenemos el teclado. Tiene switches blue muy amados, muy odiados por algunos. Según tus gustos vas a decir una u otra cosa. Esto es según cada uno, yo hasta le estoy tomando precio. Pero bueno, cada uno sabe si quiere o no los switches. Acá tenemos un par de switches blue para mostrarles qué tal. Los switches blue son switches clicky. Básicamente que hacen un click. No solamente lo hacen con el sonido, sino que también con el tacto. Entonces tienen un click en sonido y en tacto que por acá por el medio se siente. Y a mucha gente a veces le molesta el ruido porque suenan un pocaso. Hay gente que convive y sobrevive con los switches blue y hay gente que no. En mi caso, como tengo varios teclados con varios switches, no me molesta tanto los switches blue una vez cada tanto. Una cosa mala de este teclado es que no es hot swap. Normalmente teclados como el Kumara tienen y se pueden cambiar los switches. Incluso te vienen dos o tres así para que vos los cambies. Este teclado no. Este teclado vienen soldados, que están ahí, quietos. Una cosa que me fijé que es muy fácil de desarmar. Se sacan dos tornillos y listo. Uno lo tiene acá, otro lo tiene como por acá arriba, otro acá, otro acá y tiene dos más por acá. El formato, como digo, es 60%, así que es re cómodo, amigo. Vamos a dejarnos hablar y vamos a conectarlo. Sí, no se quejen por la mugre de la PC, normal. Pero dentro de poco ya verán que todo esto va a cambiar. Ponemos la keypad de nuevo. Guardamos los switches porque si no, no nos van a seguir para nada. Y listo, tenemos el teclado. Agarramos un trípode, lo colocamos, ponemos la cámara. Tuki, tuki. Ahora voy a hacer una prueba de typing para ver qué tal ando con el teclado y todo eso. Obviamente soy malísimo, pero bueno. Amigos, soy malísimo, opuesto. Vamos a ver resultados. Velocidad 25 ppm y precisión 83. Eh, malísimo. De todos los resultados que esperaba, es el peor resultado, literal. Ok, sonido del teclado. El sonido lo estuvieron escuchando en casi todo el video y además ahora cuando tipeaba y todo eso. Para mí es un sueño, está hermoso el sonido, pero se podría reducir más. Como poniendo goma EVA abajo, modificando los switches que ya veremos más adelante cómo se hacen. Poniéndole O-rings de goma, cinta a la PCB y cosas de esas por el estilo que reducen muchísimo. En este caso no tenemos estabilizadores. Tenemos estas barritas de acá que hacen la misma función con estabilizador. Si nos damos cuenta es lo mismo, pero en versión barritas de metal. El RGB, el RGB es fácil. Se configura con FN y esta tecla y ahí va cambiando los diferentes estados. Ahí, ese es otro. Este es otro. Con este reducimos la opacidad del luz, más, menos. Y con este la velocidad del efecto a más o menos. Por cierto, tengo una propuesta. Encontré varios de estos, los tengo ahí por casa. Y quería hacerles etiquetas personalizadas con diferentes juegos y además el nombre del suscriptor que lo haya puesto. Así que tu nombre puede estar acá con la foto de algún juego. Acá en la pantalla le estoy dejando un ejemplo de cómo quedaría. Y video a video voy a hacer dos o tres de estos. De hecho, le voy a preguntar ahora mismo a algún suscriptor para que me diga un juego y eso. Y al final de este video le voy a mostrar dos ejemplos. Ok, vamos a dejarnos de proyectos y todo eso. Vamos a seguir con esto. Ok, el teclado es muy simple. Es un 60%, es decir que tiene el 60% de un teclado normal. Acá tenemos un TKL. Y como vemos, este teclado no tiene ni las F, ni las flechas del costado, ni el lúmpado. Entonces es el 60% de un teclado 100%. Por eso es 60%. En realidad tiene 61 teclas. Tendría que ser tipo 61% o algo así, pero en realidad es el 60%. Entonces, si se dan cuenta, esta tecla está apagada y no, no está quemado el LED. Sino que al apretarlo se activa la mayúscula como se ve acá atrás. Entonces cuando está apagada están desactivadas las mayúsculas y cuando está prendida están activadas las mayúsculas. Tampoco hay que saber de física cuántica para saber esto. Las flechas. Las flechas se activan de una forma que no me acuerdo. Ok, así les voy a mostrar los modos del teclado. Con la tecla FN, que es esta de acá, y el Enter, activamos las flechas. Si se dan cuenta, ahí arriba, acá, ok, vamos hacia adelante y hacia atrás de la Timeline. Tan solo apretando el Alt, este, el Control o este de acá arriba. O sea, solamente apretando eso. Primero activando FN y Enter. Ahí lo desactivé. FN, Enter, lo activé de nuevo. Y tengo las flechitas, tanto para subir, para bajar, izquierda y derecha. Estas son las mayúsculas. Lo apreto, se activan las mayúsculas, se desactivan las mayúsculas. Temas de las Fs, FN y F1 es F1, FN y 2, F2, FN y 3, F3, FN y 4, F4, FN y 5, F5, FN y 6, F6. Y así sucesivamente, no voy a seguir explicando lo mismo. Todas estas teclas de acá, para sacar captura de pantalla, esta no sé muy bien para qué es. Para la de pausa, el INS, el HOME, APAG y REPAG, es este y este, borrar y final. FN y Y, te saltan las capturas de pantalla que sacaste. FN y la U, FN y pause, y así sucesivamente con las otras teclas. Y estas son todas las configuraciones que tiene este teclado. Sé que no son muchas, pero para algunos pueden ser. Y con el tiempo te vas a acostumbrar al workflow de este teclado, básicamente. O sea, no es tan difícil acostumbrarse a él. Ok, acá tengo un teclado 100%, es un teclado RISEC. Y acá tenemos el 60% de X-Strike Mead. Y como se dan cuenta, es el 60% de un teclado de 100%. Por eso se llama 60%. No, amigo, tengo que ser científico o una cosa de esas, en serio. Creo que estoy enseñando conceptos muy avanzados. Ya tengo que ir a una física cuántica o una cosa de esas. Ahí ven, tiene ahí las cositas de las flechas y eso, como había explicado antes. El numpad por acá. Y faltan todas las Fs, F1, F2, escape y todo eso. Pero está traspasado acá. Si se dan cuenta, el escape lo tiene ahí. El 1, el 2 y todo eso lo tiene acá. Y las Fs también. Lo único que las Fs funcionan con el FN y la tecla que ustedes quieran. Por ejemplo, F1 es FN y el 1. FN, I2, F2 y así continuamente. Hasta llegar al F12 que está acá. Es un teclado muy sencillo, muy barato también en construcción. Pero no es tan barato como este en construcción. Sigo que este se dobla y todo eso. Este no tiene problemas de esos. Literalmente el chasis es súper rígido. De hecho, es bastante duro y todo eso. A ver si tengo alguna forma de agarrar la cámara sin que se me caiga e intentar doblarlo. Ok, vamos a dejar la cámara así y vamos a intentar doblarlo. Si se dan cuenta, por más fuerza que le hago, es imposible salir realmente. El plástico intacto, te das cuenta que es un plástico barato. Pero es un plástico que va a durar. Igual que el Kumara. Es un plástico barato, pero está hecho para durar. Este plástico es como menos rugoso y todo eso que este. Te das cuenta, igual que este dura más que este. Pero es el mismo concepto. De hecho, esto acá tiene una plaquita de metal. Yo creo que para sumarle peso, para que se note un poquito más premium. Esto es metal. Tiene una capita de metal. El cable no está mallado ni nada por el estilo, pero igual es un cable normal. No creo que se quiebre en un buen tiempo. Yo casi todos los cables que tengo son así, normales. No tengo tantas cosas con cables mallados y todo eso. Entonces, no me preocupa. Me costó un poco adaptarme al teclado por el tema de que al ser 60% y todo eso, no tenía las flechitas y eso para editar normalmente. Entonces, se me dificulta un poco. Pero, igualmente, me acostumbré bastante bien a él y todo eso. Entonces, ahora ya se me hace normal. O sea, podría hasta editar con él y todo eso. Ahora mismo estoy amando el sonido a Switch Blue. ¿Será que a lo que tanto tiempo que no uso un Switch Blue? ¿Les pinta a ver el teclado por dentro? Ok, sé que este no es un muy buen plano cenital, pero bueno. Voy a intentar acercar la luz lo mejor posible. Y ahora voy a intentar acordar dónde están los tornillos. Uno lo tiene acá abajo. Otro lo tiene acá. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Y creo que no tiene más tornillos. O eso creo. Ok, ahí vamos sacando los tornillitos poco a poco. Puede que esté pegando el micrófono. Perdón. Tuki, 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 tuki. Adiós, tornillo. Y, según yo, saqué todos. Ok, voy a tener que sacar todas las keycaps. Ok, acá tenemos el teclado sin keycaps. Y esto es el estabilizador que tiene este teclado. Si se dan cuenta, es solamente una barrita de metal ahí con formita y más nada. Y esta es la placa de metal que les digo. Esto es la plate. Ok, y ya tenemos el teclado. Dejen que me acuerdo cómo era para desarmarlo. Creo que era algo así. Sacamos el cablecito aquí. Y este es todo el teclado. Ok, y ahora pensando se podría hacer algo re loco como un teclado finito. O un teclado de cartón. 20 likes si hago un teclado de cartón con esto. Sería la mayor risa hacer un teclado de cartón, ¿se imaginan? Ok, vamos a montar el teclado. Ok, tenemos el teclado 100% montado. En realidad 60%... Ah, fue malísimo el chiste, perdón. Y eso era una pequeña probada de cómo era por dentro del teclado. Próximamente puede que se vayan los switches blue y que los venga a reemplazar unos switches de color. Puede también que se vayan un poco las keycaps y que vengan otras. Aunque no importan las modificaciones que le vaya a hacer. La pregunta acá es... ¿Vale la pena el 60% más barato de todo Uruguay? Claro que sí. Es un teclado muy bueno. Si querés hacer como yo, tener una mini conexión de teclados con teclados custom, pero baratos porque no tener plata. Para mí es la mejor opción que podés tener. No existe mejor, yo creo. Yo en este momento tengo los dos kumaras y este 60%. Que yo creo que es el próximo al entrar de la cirugía. Y que va a pasarle de todo. Entonces, si quieres estar manija, modificar sus teclados y cosas así, le sirve. Ya saben que en el tema low cost no hay muchas cosas. Y si querés un tecladito para empezar, acá está, lo tenés. Muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Adiós.